¡Pikichu! 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 ¿Qué pedaz viste? Es roberí ¡Pikichu! 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 ¿Pikichu? 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 Ya, nos vemos ¡Pikichu! ¡Pikichu! Yo vengo a venir por aquí ¿A qué hora? O sea, ya iba un bus Me dijeron que no iba a vender No, o sea, yo te llamo Ya, 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 ya Ya va a estar, ok Ok, vamos ¡Pikichu! 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 ¡Pikichu!